De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, esta banda actuaba especialmente en las horas pico para hurtar, bajo la modalidad de cosquilleo, las pertenencias de los usuarios del sistema Metro de Medellín. Asimismo, también actuaban en eventos públicos. Entre los elementos hurtados hay celulares, joyas y otras pertenencias personales. Las víctimas eran interceptadas en los vagones del Metro y los delincuentes determinaban diferentes estaciones de sur a norte para robar. Tenemos establecidos dos recorridos que hacían, uno en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana era de 5 y media a la mañana a 8 y media y lo hacían en el sentido norte-sur desde las estaciones de Acevedo hasta el Parque Berrío. Y en las tardes el recorrido era de 4 y media a 6 y media a la tarde en el sentido sur-norte entre las estaciones Poblado y Acevedo. Las cámaras de seguridad permitieron a las autoridades identificar a la organización delincuencial conformada por tres mujeres y dos hombres. Entre las víctimas hay ciudadanos extranjeros. Se realizaron allanamientos, se logró la recolección de celulares y se logró establecer que estos celulares eran entregados a un reducidor en centros operacionales del barrio Manrique, de la capital antioqueña. Y esta persona a la que le entregaban los celulares tenía o los comercializaba en un local en el sector comercial del centro comercial ópera de esta ciudad. Por su parte los usuarios del metro precisaron sentirse inseguros a la hora de usar el sistema, pero aseguraron que los ladrones aprovechan para actuar cuando hay alta afluencia de viajeros, especialmente entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Yo me transporto casi tres veces por semana y en general no he tenido episodios de inseguridad. Creo que es más de lo normal cuando uno siente que tiene que llevar por el bolso adelante, estar con precaución. Como dice vulgarmente, da papaya, papaya comidas, mientras usted lleva organizados sus papeles, su cartera, su billetera, todo bien y pilas con él, no pasa nada. Pero que sea así tremendo, tremendo, que yo vaya obligando a ver qué van a sacar, no. Sí, es muy importante como el cuidado de las cosas personales, ya que normalmente en las horas de la tarde se pone muy concurrido el transporte. Tras la incautación de los elementos hurtados, la Fiscalía logró devolverle a 10 personas sus elementos robados y los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación dejó a disposición de un juez de control de garantías a un hombre que cometió por lo menos 24 hurtos violentos a locales comerciales de cadena. En cámaras de seguridad quedó captado el actuar de este hombre cuando ingresa a un establecimiento comercial de Medellín. El individuo se hacía pasar por un cliente para no despertar sospecha, pero una vez llegaba al punto de pago, amenazaba con arma a las cajeras. En esta imagen se observa cómo en medio del robo se le cae el dinero. La Fiscalía concluyó que este presunto delincuente realizó el mismo delito 24 veces. Lo que se logró establecer es que esta persona ingresaba a los locales comerciales e intimidaba a los trabajadores de este almacén con arma de fuego. La Fiscalía logra la captura y se logra la judicialización de esta persona imponiéndole medidas de aseguramiento en centro carcelario. El hombre de 34 años deberá comparecer ante un juez por el delito de concurso homogéneo por 24 hurtos calificados. Así mismo está señalado de robar cerca de 20 millones de pesos.